Continúa la persecución al establecimiento de Pollo Arana, ubicado en el barrio La Castellana en la calle 60, número 647, al norte de la ciudad de Montería, que amenaza con que el local cierre sus puertas al público, perjudicando así decenas de familias que viven de este trabajo. A pesar de que Pollo Arana ha tenido a cabalidad y de manera oportuna los requerimientos solicitados por parte de la CBS y la Secretaría de Plenación, el pasado martes 25 de junio, por medio de una notificación escrita, ambas entidades manifestaron que no están dispuestas a conciliar. Con relación a toda esta situación injusta, ante los ojos de muchas personas, el abogado Juan Carlos Burgos, quien ha estado al frente del caso, se pronunció al respecto. Pollo Arana ha venido siendo, como lo dije ya, objeto de una persecución por algunos miembros de la comunidad del barrio de La Castellana que están utilizando, al parecer, las instituciones gubernamentales, y es el caso de la Secretaría de Planeación, algunos funcionarios, y la CBS, e inclusive la Inspección Central de Policía. Pollo Arana atendió los requerimientos solicitados, tanto de la CBS como de la Secretaría de Planeación, en cuanto al estudio de suelo, y la estructura y reubicación de la chimenea, entre otros. Aparte de las sugerencias dadas por las mismas entidades, todas y cada una fueron atendidas de manera satisfactoria. La CBS, para hacer un contexto, a través de las denuncias de estos moradores, de algunos moradores de la calle 58 en La Castellana, que presentaron unos anónimos ante la CBS Montería, esta institución inició en el mes de diciembre unas actividades administrativas en pro de velar por el buen funcionamiento ambiental de Pollo Arana. Es por eso que la administración y el cuerpo legal no atienden como recientemente dentro de la audiencia, que regula el artículo 180 de la Ley Procesal Administrativa, la subdirectora de la CBS, María Angélica Sainz Espinosa, después que Pollo Arana le solicitara en varias ocasiones que archivara la investigación administrativa, puesto que todos los requerimientos que había solicitado se habían atendido, y que presentaron un acta donde dice que no están dispuestos a conciliar, igual que la Secretaría de Planeación. Dentro de ese trascender de esa investigación administrativa, Pollo Arana ha cumplido a cabalidad con todos los requerimientos que la CBS, dentro de ese ámbito administrativo y de sus funciones, le requirió a Pollo Arana. Pollo Arana terminó presentando todos los requerimientos de buenas prácticas ante la CBS desde el mes de febrero. En dicha oportunidad, se le solicitó a la CBS que enviara un equipo de técnicos para que constataran el cumplimiento de los requerimientos hechos. Dicha visita se llevó a cabo en fecha posterior, aproximadamente en el mes de marzo. Y cesaron los anónimos y todo tipo de contra de la CBS en contra de Pollo Arana dirigidos a la CBS. Posteriormente, fuimos llamados ante la inspección de policía por una queja de un anónimo que había llegado a la Secretaría de Planeación Municipal, quienes iniciaron un trámite también administrativo porque aparentemente no se estaban cumpliendo con unos lineamientos administrativos que no tienen que ver con el tema ambiental. Pero estos quejosos de la calle 58, algunos moradores, insistieron entonces con las quejas ante la Secretaría de Planeación, que también inició sus trámites administrativos. Pollo Arana ha venido cumpliendo con cada uno de estos requerimientos. El pasado 4 de julio estuvimos en la inspección primera de policía y presentamos toda la documentación porque Pollo Arana es una institución legítima y legítimamente constituida que tiene 20 años de estar generando empleo en Montería. Se puede apreciar en esta situación por temas políticos y politiqueros de presuntos políticos que se creen con el poder de manejar a su libre antojo las actividades de comercio que se celebran en Montería. Gracias, querida audiencia. Dejo ante ustedes estas inquietudes para que sean ustedes quienes valoren estas palabras. Gracias. Gracias. Gracias.